Música Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2. Este foro de expresión y análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos, más importantes para usted, para su familia, para su comunidad. Hoy estamos en un espacio de reproducción de arte, un lugar de arte digital, donde se imprime en distintos materiales para hablar de la fotografía y de todos sus valores. Y tengo el enorme placer de tener en este estudio, en este espacio, en esta locación, a Luis Beltrán, de la Escuela Activa de Fotografía. ¿Qué tal? Hola. Muy bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y a Cristina Bringas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mimética. Nos da mucho gusto poderlo recibir aquí en casa. Muchas gracias, Cris. Cuéntanos un poquito qué es esta nueva manera de hacer arte. Pues básicamente lo que estamos haciendo aquí, la propuesta que tenemos, somos un estudio de impresión y lo que hacemos es poder tener la posibilidad de reproducir piezas, ya sean fotográficas o artísticas, o sea, obras de arte plásticas, ¿no? En diferentes soportes de papel. La idea es que la gente pueda tener acceso, bueno, los artistas por un lado, pero también el usuario general, que tenga acceso a poder tener una pieza de valor en su casa, ¿no? Entonces, a lo mejor le gusta mucho una pintura y no la puede pagar porque es carísima, pero puede tener una reproducción de esta. Entonces, puede tener diferentes posibilidades para la decoración de sus hogares o para poder tener el arte más cercano, ¿no? Por un lado, eso es para el usuario final, pero también tenemos la posibilidad, como somos un taller de impresión, de poder ofrecer servicios especializados para artistas y fotógrafos, ¿no? Entonces, en este caso, Luis seguramente nos platicará ahorita, más adelante, muchas de las cuestiones que tienen luego ellos que revisar con fotógrafos, dónde imprimir, en qué papeles, qué papeles pueden ser mejores para ciertas imágenes. Entonces, nosotros tenemos una cierta variedad de materiales que permite un abanico grande de posibilidades para que los fotógrafos puedan acercarse a nosotros y tener la mejor expresión física de su fotografía, ¿no? Ahora que todo es digital. Muchas gracias. Luis, la fotografía ha avanzado enormemente, ¿no? A grandes zancadas a partir de los primeros, las primeras impresiones en daguerrotipos y luego ya impresiones hechas de forma más profesional, digamos 1840. Pero, ¿ha avanzado la fotografía en todos estos? No, el avance ha sido gigante y yo creo que es equivalente a lo que se vivió en el siglo XIX. Nada más que esto viene más acelerado y más incluyente porque antes no era tampoco que todo el mundo pudiera tener acceso a las impresiones que se hacían en el siglo XIX. Hoy en día, el acceso es gigantesco, es multitudinario, es mediático, es algo gigantesco. Justamente esto de que hablas de que viene a paso agigantados, yo no dejo de, siempre me caigo en la cuenta de hablar sobre el tsunami de la era digital y uso constantemente sin saberlo hasta que dije, ya llevo 20 veces que hablo del tsunami porque así ha sido, porque nos llegó a todos los que hacíamos fotografía, nos llegó rápido y gigante y con todo. Por ejemplo, tu historia como fotógrafo, tú comenzaste a tomar fotos En blanco y negro En blanco y negro con un carrete de película dentro de una cámara de 35 milímetros, reflex ¿Y de allí a qué brincaste? Bueno, en ese... Tenías cuarto oscuro seguramente. En ese entonces sí teníamos nuestro cuarto oscuro que era como el templo de la verdad, ahí era donde salían las cosas al final de las cuentas. Como dice algún sinaz, solo tú sabías al momento de la toma lo que iba a suceder. Si te iba bien, claro. Todos los que estaban alrededor, no, porque fue imagen latente hasta el momento en que la metías en una charola y veías la imagen. Hasta ahí entonces todo el mundo se enteraba. Pero entonces, a partir de ese momento que utilizábamos esta película de 35 milímetros, que fue yo creo que la más incluyente en ese entonces... Duró muchísimo tiempo. Duró muchísimo tiempo. Sigue todavía, claro. Se está acomodando en otro sector, por supuesto, le pegó el tsunami también. Pero de ahí brincabas a lo que le llamamos el formato medio, que ya nada más era para otro sector, más profesionalizado, y de ahí nos íbamos a las placas. Seguías haciendo, y se siguen haciendo todavía, fotografía con hojas de 4 pulgadas por 5, o de 8 por 10, en cámaras de estas que tienen el fuelle, que muchos les dicen como acordeón. Pero teníamos esos tres formatos. El de 35 era muy general, era para gente aficionada a la fotografía, tenías que aprender esto, a usar la cámara reflex, y unas chicas, que esas muchos de nosotros no las usábamos ya como profesionales, las 110, 126, pero que se utilizaron mucho a nivel familiar. Sí, eran como la de casa, la 110, el snap shot, eran chiquitos. Y esto permitió que las familias se volvieran fotógrafos también. O sea, que hubiera siempre alguien en la familia que estuviera registrando los momentos felices, los cumpleaños, las vacaciones, la Navidad. Pues más bien permitió incluso la documentación como tal, o sea, permitió la documentación histórica familiar, cosa que antes pues eran los famosos retratos de familia de principios del siglo, donde te tomabas una foto al año, así los todos formados, así sentados, de pronto se evolucionó con la 110 y con el 35 milímetros a que cualquiera pudiera tomar sus fotos, el primer nacimiento de mi hijo y las 25 fotos ahí, todo el rollo. Estaba este dicho de Kodak, que usted solo apriete, nosotros hacemos el resto. Y ahí empieza esta gran democratización de la fotografía. El tsunami le golpeó a Kodak, que era un gigante mundial impresionante. Oye, yo no sé si ustedes han visto y si no, habrá que buscarlo, pero a mí me mandaron alguna vez este video donde sale en Rochester los seis edificios de Kodak y de esos seis, cómo derrumban cuatro. Que ya... Era demasiado, demasiada infraestructura para lo que se estaba haciendo. Algo impresionante. En este momento, 2019, todavía está, en cambio de uso de suelo, lo que fue la gran planta de Guadalajara, Jalisco. Sí. De Kodak. Y bueno, otros gigantes, Polaroid también. Polaroid se nos fue, fue uno de los primeros que yo creo que le pegó ese tsunami. Porque Polaroid se volvió muy popular porque eran fotos instantáneas. Tenías el resultado inmediato. Lo usábamos profesionales como... Usuario. Como usuario amateur. Y entonces, cuando llega la foto instantánea y la foto digital, al primero que le pasa, pues es a Polaroid. Tanto así que aquí teníamos Polaroid en Querétaro, aquí hacían las placas y demás, y fue de los primeros que tuvimos que despedir. Kodak ahorita está reajustando cosas y está otra vez en el mercado igual que Polaroid. Como que cambiaron después del trancaso ciertas estrategias y vienen otra vez. Incluso Kodak viene con película y todo en esta nueva escala de medición para la fotografía analógica. Ya. Oye, Cris, y aquí en Mimética, por ejemplo, ustedes reciben tanto a los fotógrafos profesionales como a un papá que quiera en un momento dado hacer una muy buena impresión de una fotografía que él tomó, de su niño, para mandarlo a los abuelos. Sí, aquí recibimos, es un servicio especializado y personalizado, entonces podemos recibir tanto a padre de familia o justo hoy llegó una chica que quiere que imprimamos unas fotos para su casa. O sea, sí podemos ofrecer servicio para un usuario promedio común que no es un profesional. ¿Cuál sería el tamaño más pequeño? Podemos hacer cualquier tamaño, como trabajamos con base en rollos de papel, entonces podemos hacer impresiones muy pequeñitas, 4 por 6 o incluso más chicas. 4 por 6 pulgadas. 4 por 6 pulgadas. Hasta fotografías que midan 3 por 1, 3 metros por 1 o más grandes, dependiendo de lo que quieras hacer. ¿Eso ya sería, por ejemplo, para un espectacular, para un centro comercial? Puede ser para un hall muy grande, un centro comercial, una exposición con piezas de gran formato. Como la de Mauricio de la Vega. Por ejemplo, las de Mauricio de la Vega o recién hicimos también una reproducción de un canvas de una pintura de Juan Muñoz en tamaño 3 por 1. O sea, hemos hecho otras cosas. Y además de papel, ¿ustedes pueden usar otros materiales? Todos son papeles, pero son papeles de diferentes tipos. Manejamos papeles de celulosa, que son los que se ocupan para los fotográficos, digamos, y papeles de algodón, que se ocupan en general para arte y para también fotografías. Y dentro de los papeles de algodón tenemos una cosa que es lo que llama la gente lienzo o canvas, que es esta como tela que emula un óleo montado. Las fotografías y las pinturas se pueden imprimir en este tipo de papel. Muchas gracias, Cris. Luis, cuéntame, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la delgada línea entre un fotógrafo aficionado que logra grandes niveles de calidad artística y un profesional? Dentro de tus alumnos, ¿en qué momento se da esa transición y ellos deciden, bueno, voy a dejar mi trabajo para dedicarme a la fotografía profesional? Hay de todos colores, hay de todos colores, como que no existe esta respuesta general y menos ahorita que ha sido tan invasiva la fotografía en la sociedad. Pero yo lo que sí supongo es que un fotógrafo tiene que estudiar además de fotografía otras cosas para ser fotógrafo. ¿Arte? Claro. Bueno, arte o antropología, en fin, hay muchas cosas que estudiar porque no solo es la técnica fotográfica, sino qué vas a decir con esa técnica, de qué vas a platicar. Sí. Y ahí es donde hay fotógrafos que son fotógrafos estrictamente publicitarios, donde ese es su escrito, ese es su guión, pero hay otros que no, hay otros que pueden hacer ensayos sobre, no sé, pueblos, situaciones económicas, etcétera, etcétera, pero todos ellos el común denominador es que necesitan la técnica fotográfica. ¿A qué hora se convierte uno en fotógrafo? Creo que lo va jalando la afición. Yo conozco en todo lo que llevamos de la escuela a una gran cantidad, por ejemplo, eran muchos arquitectos que acababan yéndose como fotógrafos. O sea, pero llegaban de arquitectos y llegaban con la onda de a mí me gustaba mucho hacer fotografía cuando yo estudiaba y ahora quiero hacer ya que acabo de estudiar y muchos de ellos acabaron como fotógrafos y dejaron a un lado hasta donde pudieron la arquitectura, por ejemplo. Y así hay doctores y llega mucha gente que de repente la fotografía que fue una afición que tuvieron muy arraigada y que tienen muy arraigada desde jóvenes los empieza a jalar hasta tener esta nueva profesión ya grandes. Cristi, quisiera preguntar ¿cómo puede una persona del público contactarte, contactar esta empresa y ¿qué se requiere? ¿debe traer un USB con un archivo? ¿qué tipo de archivo fotográfico es el mejor? ¿cuántos megas? ¿cuánta? ¿qué peso va a tener esta fotografía? Bueno, pues lo ideal para nosotros es que puedan buscarnos, lo ideal es que vengan a conocer el taller para que aquí podamos explicarles qué tipos de papeles tenemos, que puedan conocer los materiales, que nos conozcan a nosotros para que vean el lugar y demás, sepan llegar, pero también por supuesto nos pueden escribir un correo a info arroba mimeticainpresion.mx o nos pueden buscar en nuestras redes sociales como nos encuentran como mimeticainpresion en Facebook y en Instagram como mimeticainpresion. Ahora, lo ideal es que entonces vengan, conozcan y nos dejen sus archivos, los pueden traer en un USB, a veces nos los envían por diferentes medios electrónicos, correo, cualquier opción de estas y la idea es que puedan enviarlos en JPG o TIFF a 300 dpi en el mejor de los casos al tamaño que tiene que estar la impresión, o sea, si la foto la quieren de 10 por 20 centímetros que vengan a ese tamaño y en esa cantidad de resolución, esto pues para garantizar que la imagen, porque los plotters tienen una calidad, son como muy nítidos, entonces si traen de pronto algunos tan pixeleadas o se ven en baja calidad en el archivo digital, es muy probable que la imagen también salga así impresa, porque son demasiados puntos los que alcanza a poner el plotter sobre el papel y entonces se ve todo, si se ve hasta la manchita que no pensamos que se iba a ver, se ve. Si no tienen opción de poder revisar su cantidad de pixeles y el tamaño que tienen las imágenes, pues lo ideal es que al menos depende del tamaño que lo quieran, pues que de menos PC1 o 2 megas, dependiendo hasta qué tamaño la quieren ampliar y obviamente pues a mayor peso, mayor la posibilidad de que sea una foto grande o de que podamos hacer una impresión en tamaños más como grandes, que no sean simplemente fotos pequeñas 4x6, ¿no? Restauración digital de fotografía antigua. Eso no hacemos nosotros, pero seguramente que Luis nos puede sugerir un par de espacios para que se pueda realizar esto, porque aquí nos dedicamos ahora a la impresión, hacemos también en marcados y montajes, pero ya cuestiones finas de restauración fotográfica no lo manejamos como laboratorio. Luis, cuéntanos, las personas que tienen fotografías de su familia o de su negocio o de épocas de su vida y que quieren conservarlas bien, ¿cuál sería tu consejo para la conservación de negativos? No sé si vale la pena ya tener negativos. Sí, vale la pena. Mira, por ejemplo, en la Fototeca Nacional que está aquí en Pachuca, ahí todo lo escanean, en efecto, todo lo escanean, pero nada tiran, restauran negativos, los encapsulan. ¿Y lo pueden hacer para un particular? Bueno, en la Fototeca no sé si sea para un particular porque ellos hacen con todo el archivo de México. no sé qué tantos convenios tengan y dependiendo qué particular. Esta Fototeca se creó con el archivo Casasola que era una, es una familia, la familia de Casasola, de Agustín Casasola y se trató como particular. Le compraron los archivos y ahí se creó en la época de Echeverría. Creo que sí era de Echeverría. Pero a lo que voy es que ellos guardan muy celosamente el papel, el físico, el negativo. Entonces, sí, si pueden guardar, si ustedes quieren guardar o conservar por la posteridad su material fotográfico, lo ideal es que lo tengan en lugares secos, que no les llegue la luz. A ciertas temperaturas. Sí, vaya, que no estén ahí. Entonces, si guardas el retrato del abuelo, del bisabuelo, el retrato original, lo ideal es mandarlo a escanear profesionalmente, reimprimirlo y bueno, ya le puedes regalar a todos sus primos, como regalo de Navidad, como regalo del Día de las Madres. Eso es algo que ha sido muy benéfico yo creo que en esta época digital. Por ejemplo, aquí, yo estoy viendo ahí que hacen aquí en Mimética cuadros de Pablo Villagrán. Él es ilustrador, esos cuadros se pueden hacer no en series gigantescas porque pierden mucho valor, pero en series moderadas, vaya, lo que consideren dependiendo de lo que estén haciendo y tienen una gran calidad, lo que le llamaban la calidad gicle, la calidad de alta impresión fotográfica y puede manejarse un ilustrador como el es Pablo Villagrán, él no es fotógrafo, él es ilustrador, se puede manejar de esa manera y así maneja gran parte de su obra. Otra, hace un solo original y se acabó. pero él, este ilustrador, este creador, él tiene que mandar imprimir sus piezas y luego él las comercializa. Exactamente. Porque de otra suerte estaríamos incurriendo en una... Por supuesto. en un abuso del derecho de autor. Claro, no, todo es a partir del autor. Si Pablo Villagrán, él firma sus... Sus piezas. Sus piezas, cada una de ellas, por supuesto. No, no, no se puede hacer reproducciones sin imprimir. lo que ustedes reciben es en todos los casos material propio del creador, digamos, generado por el mismo. Por supuesto, todo lo que se imprime aquí en el taller son archivos digitales que son traídos directamente por los artistas y fotógrafos o los dueños, en este caso, las familias que quieren imprimir sus imágenes. Porque ya es imposible revivir a un fotógrafo del siglo XIX, de verdad, pero puedes traer aquí una pieza que ustedes... ¿Ustedes pueden hacer ese escaneo? En algunos casos podemos hacer algún registro de imágenes dependiendo la condición de la imagen, pero sí podemos llegar a hacer registro para poder posteriormente hacer una impresión, sí. Muchas gracias. Luis, con respecto de la función que tiene en este momento el arte fotográfico, vemos cómo hay fotógrafos artísticos al frente de los grupos de guerra, vemos cómo las Naciones Unidas en el área de prensa protegen a fotógrafos que están haciendo registros de los enfrentamientos y de las injusticias más dolorosas del mundo. Vemos cómo los movimientos sociales importantes no existen para el resto del mundo mientras no hay una foto que lo manifieste. Este muro humano de cinco kilómetros y medio en la India de mujeres que estaban pidiendo o que están pidiendo cambios en la vida religiosa, social, política, económica de aquel país, digamos, se nos hizo patente al resto del mundo, ya hablo del 2019, gracias a las fotografías. Sí, yo creo que ahí el fotógrafo desde, ahora verás, de fotografías que yo me acuerdo de guerra, incluso en la guerra de secesión y muchas de estas fotografías eran, no existía la rapidez en el disparo, ese fue paulatinamente ganando terreno, pero en las primeras cámaras en estas no existía esa rapidez, entonces tenían que armar exposiciones largas y generalmente estos documentos eran campos de batalla que ya habían sido olvidados, bueno, ya habían hecho su función, ya se habían combatido ahí mismo y quedaban restos de la batalla. Hoy en día con la gran rapidez de la cámara, con las facilidades que se le dan a los fotógrafos para entrar en estos campos de batalla, podemos tener fotografías prácticamente en tiempo real, prácticamente, no son tan tan fehacientes, pero en tiempo real situaciones alarmantes de nuestra sociedad que te pueden hacer reflexionar sobre cuestiones sociales de una mañana a la noche. Por ejemplo, esta crisis humanitaria que sufrió Europa vía el Mediterráneo por la emigración masiva. Te acordarás de esa foto del niño sirio. es la misma que tenemos en la cabeza ahorita todos. Este niño en la playa muerto de cuatro años con la cabeza enterrada, con la carita enterrada en la arena, esa foto fue más poderosa que muchísimas noticias en las que se hablaba de los miles de inmigrantes y de su condición. siempre ha sido así y siempre se puede caer. Esa foto yo creo que ha sido de los últimos o de los más recientes ramalazos que da la fotografía a todo el mundo. Ahorita mismo hablando de esto inmediatamente seguro los tres lo trajimos a colación. Claro. Pero también se han dado otras situaciones. Tú te en el Bienkong cuando están dándole un balazo en una fotografía blanco y negro a un ciudadano esas también van quedando. Ahora lo que se hace o lo que está mucha gente tratando de hacer es que en esas fotografías el fotógrafo también puede poner el contexto en lo que está tomada la foto porque la foto en realidad no dice la verdad plena. Sí, la foto está manipulada. viene en un encuadre. Desde ahí. Ya desde ahí está claro. Tú estás escogiendo este niño y no la basura que está acá y no los tanques de guerra. O no la incluyes. Entonces si ahorita estamos como viviendo esto de la mentira fotográfica hasta dónde puede llegar. Entonces hay quien propone que en una fotografía en lo que le llamamos ahora los metadatos que son los datos que están escondidos de la foto puedan tener el contexto en el que se tomó la foto el código ético del fotógrafo. Pues fascinante la historia de la fotografía y cómo se puede convertir en una impresión de muy alto nivel de calidad artística. Yo quiero agradecer a Luis Beltrán, a Cris Bringas su presencia en este programa y a todos nuestros compañeros de audio de video de edición de producción y de transmisión para que llegue hasta su pantalla. En particular al equipo de Dora Pérez y a nuestra directora general Claudia Ivón Hernández de RTQ Consumo Libre. ¡Gracias!